Las exportaciones del sector textil y vestuario desde Nicaragua hacia Estados Unidos al cierre del 2021 suman un total de 1.640 millones de dólares, cifra que corresponde a un incremento interanual del 42% respecto al mismo periodo del año anterior, confirman las cifras oficiales de la Oficina de Textiles y Vestuario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Las exportaciones desde Nicaragua superan a las del sector textil y vestuario de Guatemala a la que entre enero y octubre de 2021 registraron un monto total a 1.341.8 millones de dólares. También superan a las exportaciones del sector textil y vestuario de El Salvador, que en los primeros 10 meses del 2021 corresponden a 1.483.4 millones de dólares. No obstante, no superan a las de Honduras, país centroamericano que se ubica entre los principales exportadores del sector textil y vestuario en el mundo. Entre enero y octubre de 2021, de acuerdo a cifras de Otexa, exportó esa nación hacia Estados Unidos un monto de 2.176.1 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 46.4%. En este sentido, las cifras oficiales refieren que las exportaciones del sector textil y confección desde Nicaragua hacia Estados Unidos sumaron 1.396.1 millones de dólares en 2021 y en 2019 correspondieron a 1.785.7 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.